Me sorprende que esté tomada la Secretaría de Educación porque las puertas de la institución siempre han estado abiertas para dialogar y a la delegada Consuelo Ramírez la he recibido varias veces en la oficina y también he ido a la suya, así que no hay razón para que esté cerrada la Secretaría, expresó el titular de los servicios educativos en Durango, Rubén Calderón Luján. En primer lugar me sorprende que esté tomada la Secretaría por la señora Consuelo y me sorprende porque las puertas de la Secretaría siempre han estado abiertas para dialogar. Yo la he recibido en varias ocasiones en mi oficina y además he estado en la oficina de ella. Entonces no hay razón por la que esté tomada la Secretaría. Yo voy a ser muy concreto, discúlpeme, pero el problema es personal. El problema de ella es personal y los problemas personales no tienen por qué afectar a las instituciones. Los problemas institucionales yo los atiendo con mucho gusto y tratamos de darle la mejor solución. Ustedes lo han visto en estos cuatro meses, como hemos atendido a todo el hueso de los maestros y a lo mejor no les hemos resuelto al 100%, pero hemos ido paliando los problemas de acuerdo a los recursos y de acuerdo a nuestras posibilidades. Ustedes ya lo verán en su momento, ya se dará a conocer, pero es un problema personal y yo no estoy dispuesto a que se tome como rehena la Secretaría por un problema personal. Los problemas institucionales yo a todo el mundo le he dicho que primero dialoguemos y después tomamos acciones. Ya las acciones que se tomen serán las que ameriten, pero nosotros estamos aquí desde muy temprano. Estuve en una reunión de gabinete, estuve en el Comaed, mis compañeros han estado atentos, mis compañeros subsecretarios. Entonces estamos abiertos al diálogo y aquí estamos.